¡Ajá! ¿Puedo romper eso de ahí? Ah, puedo Nunca probé Ah, no sabe que te podías mover Eh, tranquilo, tranquilo No quiero tener que... ¿Puedes rebotar el martillo? Eso no vale Ah, ahora no Ya no es tan fuerte, eh No, no, no beses No seas besucón Me cago en... Si no me he metido yo Ya me has enfadado Mi túnica Con lo que me ha costado conseguirla Mejor Suelta, anda, suelta Escudo y liano Y túnica Menos mal que te venden la túnica Porque seguro que... Si salgo de la sala no sé si la recupero A ver, martillo para todo Es la norma Uh, un toque Vamos a volver a ponernos el traje Sí Que ya digo Si no, no nos respetan Que es la túnica Goron, eh También nos muestra el respeto Llevar la túnica aquí Nacional Ah Bueno, Link Te voy a proporcionar un desafío Utilizar el gancho ¿No? 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 Bien Ven 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 No corras Solo quiero que seamos amigos Mierda Las pagarás Eh, tú No corras Joder, cómo corre el condenado Al ataque Ah Creo que lo quito más con el martillo Pero no estoy seguro Vale, da igual Lo puedo coger con el gancho No me va a suponer mucho problema Digo yo No hay forma de pegarle con el martillo al tío este Link Fijando con Z Cuando va de la una hay huevos a cogerle Vamos, muere Solo le pego una vez Link Oye Es que mirad Mirad qué ataques le dan Ah No vale Eh, tan lejos No, anda Que luego me atacas Y no puedo hacer nada para impedirlo Bueno, ya he tirado el fuego A ver Link Serás capaz Seremos capaces Tú y yo juntos Ah Utiliza bien el gancho Gancho Podéis intentar lanzarle el martillo a la cara Pero Si lo lanzaras Paso del martillo Un montón Voy a pegarle con la espada normal Y ya está Porque esto no me está No me está No me está dando ningún beneficio Vamos, no corras Joder Cuántas rondas le quedan Por hacer tonto con el martillo He perdido mucho tiempo Ya lo sé Pero pensaba que ya en esta Lo iba a matar Esta vez has escapado Link Tío O sea Es que quiero utilizar el gancho Pero Buen trabajo Se suicidó Al final la estrategia talibán pudo con todo Menos mal que tenía dos hadas Ahora son una Pero menos mal que tenía dos hadas ¡Hombre! Por lo menos tiene la decencia De dejarme directamente La llavecilla de mierda Aquí Sin más Lo cual Me lleva a otro sitio ¿Dónde demonios tengo que ir? Porque ¿Dónde está la llave? De jefe Me ha azado bombas Me ha azado bombas Pero bueno ¿Qué cachondeo se llevan esta gente? Se están pasando De puta madre a mi costa Aquí sí que necesito bombas Me voy a tener que comprar otro mando Porque mi mando yo creo que se está muriendo ya Vamos a recuperar el martillo Que no era por esa puerta Decías Un momento Era más fácil que todo eso La test ¡Hombre! Tu cofre es más grande que el de los otros ¿Para qué me ha dado bombas entonces? No lo sé Me dais por el camino de la amargura ¿Me estás liberando? ¿Estoy listo para irme? ¡Oh! Ya veo ¿Tú no me das consejos? ¿Qué clase de golón eres tú? Ah ya veo El hermano mayor de Arunia Preguntó Dijo que nos rescatarías Te debo Te debo una muy grande Por favor ayuda al hermano mayor Vale Eso es lo que venía Pero me ha cortado el rollo El paso un poquito Pero bueno Dame La llave Esta Tienes la llave del jefe Ahora puedes entrar dentro de la Mazmorra Donde Se esconde el jefe Bien Bien Bueno bien Regular No es un jefe al que le caigo muy simpático Es un jefe bastante chungueras Quiero recordar Que era exactamente Había que usar el martillo Pero es un dragón ¿Cómo había que usar el martillo? No recuerdo la mecánica del jefe muy bien ¿Dónde he llegado? ¿Dónde estoy? He salido de Ah es verdad Que es que estábamos por la puerta de abajo Estaba saliendo yo del templo Aquito feliz Volvamos Ahora Solo por si acaso Voy a coger el hada Que dije que había Y no cogí Gracias a Dios Pues si no me iba a dar un dolor de cabeza Grande Link Quiero que utilices el gancho ¿Ves que bien? No pasa nada Y ahora Sea mejor que me ponga Una de Una de estas No, 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 no Hay dos Eso no lo recordaba Lo importante Es que la he cogido Antes de que Se pusiera cariñosa conmigo Bueno Tú curameo Es como que me curas Que tengo toda la vida Para no desaprovecharla Y No ha sido una buena idea Pero ha funcionado Y ahora Ah, un momento Ya que estoy ¿Puedo? ¿Puedo hacer una cosa? Solo porque sí Puedo tocar el martillo Nuevo objeto Nuevo instrumento Vale Vámonos Vamos a dejar de hacer el mongo Por cierto Voy a desequiparme el hada Solo por no utilizarla sin querer Que Con lo de Utilizar lo de los objetos Me arriesga un poquito Bomba Seguro que hay que utilizar No veo por qué no Creo que estoy más o menos Bien equipado Adelante Toca jefe Ah, ya recuerdo Esto era como lo de Lo de aplastar al topo Pero en versión Con un dragón muy grande La canción La música sigue inquietándome Demasiado muchísimo Poner música de jefe ya Porfa Que esto es inquietante Escuchad los ombos De fondo Los rezos paganos Estos ¿Qué religión tendrán los Goron? Dragón de lava subterráneo Es un ejemplar único Como él solo Vamos a hacer lo más interesante Tengo Tengo un desafío Para mí mismo Que probablemente falle Sí, sí, sí Ahora te busco Como los héroes Vamos a quitarnos La túnica Estoy crazy Link Hace demasiado calor aquí No puedes permanecer mucho tiempo Hola Buenos días Vengo a venderle un seguro Aplástale Tengo un minuto 15 Para matarlo Si no lo mato en el tiempo Pierdo Probablemente al final Si veo que no Me va a dar tiempo Me equipe El traje como un cobarde Pero por lo menos Lo habré intentado ¿Qué tenía? Un momento Tenía que utilizar las flechas ¿Verdad? Porque esto te da igual ¿No? Flechas, flechas, flechas Se me han olvidado las flechas No puedes venir Sin preparación Ya verás No voy a poder disparar Una flecha bien Pium, 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 pium Casi Oye, tengo prisa ¿Podría ser saliendo del suelo? Sí ¿No? No, Link Botón equivocado Botón equivocado Un momento Me estabas engañando Ven aquí Exijo una satisfacción ¡Aaah! ¡Qué fresco, mamá! Bueno, podría haber sido peor Pensaba que me quitaría más vida Si no llevo el... Toma, sufre Amartillazo limpio Hostia, macho Qué violento No me extraña que el héroe de Locoron Lleva un martillo Necesito dispararte No, Link Apunta Apunta con Z ¿Dónde está? Voy a perder No vale Exijo un recuento de votos ¿Dónde está? ¿Dónde? Está haciéndome un ataque desde el aire No le voy a poder vencer No me da tiempo ¿Hacemos un reset? No Ya he fallado el desafío No me da tiempo No, Link Dispara Haz lo que sea Algo Al ataque Vale, no No puedo vencerle No me da tiempo Una lástima No quiero volver a empezar el jefe Me siento regular Las piedras del techo no ayudan Volveré Me pregunto si pierdes por la túnica ¿Te revivirá el hada o directamente te quema si no puedes hacer nada? Ya no lo puedo comprobar Porque al jefe no le queda mucha vida Muérete ya Pesado Es un pesado No te lo han dicho nunca No acierto ni una No acierto ni una He acertado una nada más Me sobran las flechas, eh Madre mía He gastado todas menos dos Bueno Ya bueno No vale Muérete ya Muérete ya Ajá Así mejor No le quedaba mucho Pero no hubiera No hubiera No lo hubiera hecho en el tiempo Ni de coña Ni aunque le hubiera acertado más flechas Tardo más Lo importante es que está muerto Vamos a celebrarlo Si quitan la música Se pierde bastante el efecto, eh Ah, huesos No te he pegado tan fuerte No lo eches cuento No sabía que se descomponía en su esqueleto Ah Aplasta eso La textura está Fuera Muere Me llevo tu corazón No te importa, ¿verdad? Ajá Corazón Bueno Contenor de corazón Tienes uno más Y Dejadme mirar una cosa Porque va a ser importante ¿Cuántas piezas tengo? Piezas cero Vale, pues nada Me he emocionado para nada Pensaba que me quedaba una nada más Son ya las nueve menos diez Joder Pues he terminado esto Pensaba que me quedaba una hora Yo digo, ah, esto Tiempo de sobra He tardado demasiado tiempo Con los peces Y con lo otro Ya lo sé Alá No he recordado el vídeo El tío tonto del tejado Por cierto No hablamos con él Creo que este tío Quería hablar con nosotros Y no hablamos con él El aura del dragón era impresionante No te lo voy a quitar Pero Oh, la caberna de los Sages Gés Con J Gés La mazmorra Bueno, mazmorra Habitación Yo qué sé Ya no estoy Ya No estoy No estoy en lo mío Muchos groz Ah, no, espérate Es un gorón Pero habla más así Viento Muchas gracias, hermano Realmente aprecio Lo que hiciste Ya digo No me escucho bien Con los cascos Es un problema que tengo Debemos buscarme Otra forma De hacer estas cosas Pero es que no quiero Poner el sonido Dietamente por la tele Y no llevar cascos Porque si no Lo pilla el micrófono Y es peor No arreglamos nada Realmente aprecio Lo que hiciste Te lo agradezco En nombre de mi Civilización Goron entera ¿Dónde Estabas Darunia? Solo por preguntar Eh, vale, Rex Me caes bien en eso Pero Has entrado Te he oído utilizar la llave Has entrado Por la puerta Del jefe Bien Hasta ahí estamos de acuerdo La puerta del jefe ¿Vale? Puerta del jefe Esta habitación es donde está Vale, no Esta habitación es donde hemos entrado Entramos por la puerta del jefe Esto es la La mazmorra ¿Vale? De Donde hemos luchado Ya No hay nada más ¿Dónde estabas? ¿Dónde te has ido? Solo podías avanzar Hacia donde estaba el jefe Donde estaba el dragón Y no te he visto luchando Contra él ¿Eso me lo puedes explicar? ¡Ah! Por lo visto Bueno Aparentemente Eres un auténtico hombre O has resultado Ser un auténtico hombre Justo Como pensé Que Que lo harías Por cierto Yo El salvaje de Arunia Aparentemente Aparentemente Soy el gran sage del fuego No lo sabía ni yo ¿No es divertido hermano? Bueno Esto debe ser lo que llaman destino Nada me ha hecho más feliz Que ayudarte a Sellar el mal aquí Bien Hostia Que detalle Es la jeta La nariz sigue siendo la de un cerdo Pero la jeta de Link La han arreglado bastante Ey hermano Toma esto Es el medallón Que contiene el poder del fuego De los espíritus del fuego Perdón Y mi amistad Lo de la amistad Es que Me he corrió encima Disfrútalo La La del fuego Me encanta Es el logotipo Del clan Del clan food De las tortugas ninja Parece una llama Pero no Todo el mundo sabe Que eso es una pata De velociraptor O de alguna cosa Ha recibido el medallón del fuego Darunia Despierta como sage Y añade su poder al tuyo Vale Es Darunia hablando Que no se te olvide Tú y yo somos auténticos hermanos Vale Bien Lo recordaré Estupendo Dos de seis No Tres de seis Técnicamente Porque El de la luz Nos lo regalaron Ahora Como último desafío Voy a ver si consigo llegar Hasta esa pieza de corazón Que creo que no conseguí nunca Y simplemente hay que descolgarse de la pared Pero me da mucha pereza de pequeño Tengo que ponerme el gancho Me da pereza también Vamos a ver Link Buen trabajo Link Bien A la segunda Ahora que tengo el martillo Por cierto Todas estas rocas Puedo destruirlas De dos impactos Pero puedo destruirlas Lo cual no está mal ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué? Ah No Otra vez La mafia de segunda mano Esta ¿Qué me vendéis? Venga ¿Cómo hay tantas Plantas y cosas Aquí abajo? ¿Qué me vendes? Me rindo Te daré DQ No quiero Le he dado a la B ¿Qué significa? Ah También en este juego No sé por qué Estafadores Ladrones De guante blanco Ah Me rindo Te daré Bombas Ah Me hubieran venido bien antes ¿Las quieres? No Te follo ¿Y tú? Demasiado cerca ¿Verdad? Estás incómodo Véndeme algo bueno Una pieza de corazón Tal vez Si no Flechas No gracias Adiós Desgraciados Romper esta Esta piedra Ha sido lo más inútil Que he hecho En bastante tiempo A ver A ver Nos quedan siete minutos Creo que me da tiempo A terminar Creo que Si rompía Estas cosas Había más En alguna había algo bueno Tiene que haberlo Por obligación Además de absolutamente nada Y por aquí Abrir la otra ruta Creo que por aquí Era por donde Se entraba Originalmente ¿No? No Un momento No Originalmente Se entraba Por ahí arriba ¿A dónde salgo Por aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Hombre! Y tú no eres La misma que ya visité ¿Verdad? Tú eres una nueva Así voy a llamarla Poco Buenas El templo de agua Sí que tocará La semana que viene Seguramente ¿Tú eres la misma De antes O eres nueva? ¿Quién eres tú? Ya vine a la montaña Y vi a un hada Pero no sé si eras tú O eras otra Hostia macho Bienvenido Link Soy la granada De la sabiduría Voy a Ah Vale Voy a aumentar Tu poder mágico Recibelo ahora Lo de Recibelo ahora Me siento un poco Incómodo Con la construcción De esa frase Me siento sucio Ahora no podrás Librarte De la barra mágica Que te está aumentando Muy bien Tu magia Es mejor Ha aumentado El tamaño De la barra No es que me vaya a faltar Pero Ha sido mejor Ahora tienes El doble ¿El doble De poder mágico? Hostia puta Pensaba que era Un poquillo menos Cuando la batalla Te haga que te canse Ven a verme No gracias A saber lo que puedo pillar Creo que estoy Estoy más a salvo Con los enemigos Si, si Es más grande No te lo niego Oye digo Nunca usas tanta magia Sigamos Por lo menos Las piernas Se han reiniciado Quiero conseguir La pieza de corazón Solo como último recuerdo Ahí hay otra pieza Que no recordaba ¿Cómo llegó hasta ahí? Vale Ahí el gancho No llega tan lejos El boomerang No llega tan lejos El gancho más largo Creo que no llega tan lejos Pero no estoy seguro ¿Cómo se supone Que tengo que llegar ahí arriba? Digo yo que será el gancho Tiene que ser el gancho No hay más huevos Pero No recordaba Que podría llegar tan arriba Si sigo subiendo Antes de nada Aquí hay una gran cantidad Esta textura es distinta Aquí tiene que haber algo Hombre Mirad 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 la raya Mirad que descaro Esto creo que nunca lo vi Pero voy a poner una bombecilla El boomerang creo que no llega tanto El boomerang llega muy poquillo Una bomba aquí En la planta ¡Ajá! Joder Que bien A despegar Paso de ti Podría coger un nada No merece la pena Me ha hecho pensar Que habría algo escondido mejor Y no lo hay Hasta luego ¿Me daba algo cuando hacía cataplum? No Bueno Vamos a lo que íbamos A descolgarse Y luego supongo que me iré tocando aquí Una cancioncilla ¿A dónde tengo que ir después? No Voy a subir normal Va a ser lo mejor Cuidado nene Una pieza Por lo menos para ir empezando a coleccionar Que solo tenemos ninguna Y ahora una Que nunca viene de Nunca está de más Si voy Un momento Voy a volver En lugar de ir por la salida esta Voy a volver por la de abajo Que me lleva directamente Hacia Hacia la sala del trono Esta de Darunia ¿Podré llegar? Puedo llegar Que así recorto menos Tengo que ir Digo yo que tengo que ir A la sala de los Gorons Al pueblo de los Gorons Habrá alguna Diálogo o algo ¿No? Vaya Acá o Darunia Está atrapada ahora En la En la habitación esta De los Sages Y esto Hombre Ponemos ahí infuelto ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muchas gracias Link Bien, bien, bien Creo que tengo bombas esta vez No hace falta que compre Estamos listos Ahora Una cosa que me mosqueé Un pelín Había una habitación por aquí Nunca recuerdo dónde Donde tenías Que engancharte con el gancho ¿Dónde estaba? Por aquí No, por ahí Tienes que venir de niño Y plantar una judía Ah, cierto Las plantas Siempre se me olvida Por ahí A ver, dejadme un momento Por cierto Más cosas Voy a conseguir una cosa también Ya que estoy aquí Que casi se me olvida Buena ¿Dónde estaba el desgraciado? No era por aquí ¿Dónde estaba el Goron Grande ese? Estaba en la primera planta Casi seguro A ver, esta es la salida Buenas Voy a Voy a Vamos a ser corteses ¿Cómo te va? Mucho Degrado Decirme algo nuevo Por lo menos A ver El Goron Gigante Estaba por aquí ¿No? A ver Esto es lo que No voy a poder llegar ¿Verdad? Necesito el gancho largo Cortada de rollo Muy grande En la cima de la montaña Cuchillo Por doscientas rupias Lo compraría pero no tengo No te preocupes Que la próxima vez Lo compraré No te preocupes Nadie Tú tenías rupias No, solo cinco No me vale Necesito Ligeramente más ¿A quién le puedo Estafar Y vender algo? ¿Se pueden vender En las tiendas? No, verdad Solo se puede comprar Es una lástima Vaya por Dios Antes me sobraban las rupias Y luego no sé En qué las he gastado Para terminar Me gustaría mostrar El arma esa Pero me parece Que me voy a quedar Con las ganas Cinco rupias Alguien Os he salvado la vida Me podéis hacer este favor A ver si en la habitación De Darunia Hay algo Ah, vaya mierda Pues nada Me parece que Me quedo sin mostrar La espada La espada grande Porque luego El A ver Dime que hay rupias Es que volver Luego me va a dar Mucha pereza Aunque tendré que volver En algún momento Solo una Tú vas al del palo ¿Cómo te va? Gracias por salvarme la vida Efectivamente No se preocupe señora Estamos para servir ¿Qué cabrones? Bueno pues nada Me voy a Me voy a quedar Sin mostrar la espada grande Pero es que la espada grande Me gusta La espada grande Mola Última oportunidad Voy a recorrerme La parte Por esta bajada De aquí Y si no hay ningún jarrón Lo dejo por imposible Guardo Y nos vamos Por aquí ya vine ¿Verdad? Definitivamente Pues nada Círculo de rocas El de fuera Había corazones No sé si había rupias Pero probablemente haya Buena idea Vamos a ver A ver Ah un momento Además Si hay otro sitio Donde hay rocas Donde hay rupias Justo aquí delante El problema Con esas rupias Es que son 200 O algo así Y no quiero Gastar ¡Ajajá! Rico Rico Báñate en las rupias Para 4 que me faltaban Menos mal Menos mal Voy a comprarlo Lo quiero Estaba en el segundo piso Más o menos por aquí Tal vez Buenas Quiero hacer una transacción monetaria Comprar ¡Tananana! Ah El cuchillo del gigante Tienes que usarlo con ambas manos Así que no puedes utilizar martillo Me encanta Este arma Este arma es la mejor del juego Equipar A ver Toma cuchillo Vale Lo vamos a dejar aquí No la voy a utilizar Pero Luego en el futuro Vamos a ver lo que hace Todo el mundo sabe Esto se rompe Tiene dos hostias Se rompe Es una mierda de arma Pero Me la voy a quedar Quiero ver ¿Se rompe también atacando a los enemigos? ¿O solo cuando fallas Y le das a las paredes? Y cosas así Porque a lo mejor Si que puedo utilizarla Contra los enemigos Me voy a equipar La espada de toda la vida Mientras tanto No quiero que se me rompa Que es nueva Y El próximo día Voy a ver Cuanto tiempo aguanto Sin que se rompa A lo mejor se rompe también Atacando a los enemigos Pero bueno Da igual Seguramente la utilice también Aunque esté rota Mola utilizar la arma rota Vale Lo vamos a dejar aquí El próximo día Volveré a Hyrule Y esas cosas A ver que demonios pasa Porque no ha salido ningún vídeo De oye Que ya ha salvado a los Gorons Y tal Pero algo más chungo ha pasado Porque tiene que pasar algo chungo siempre Y lo solucionaremos Es lo de los Zora Es el templo del agua Va a llegar el templo del agua ya El templo del agua ya por fin Espero que entre son No hace tiempo Supongo que sí Puede que no No lo sé El templo del agua Es que es demasiado confuso Este templo es topalante Pocas cosas chungas hay El templo siguiente Se quedan a gusto Bueno Nos vemos el próximo día Vamos a dejarlo ya Hasta luego Adiós